Bueno, es momento de conocer qué recomendaciones dan los cuerpos de socorro para este primero de noviembre. Magali Alvarado tiene respuesta a esto. Adelante, Magali. Así es, compañeros y amigos televidentes, pues estamos a pocas horas de iniciar las festividades de noviembre. Por ello, estamos en compañía de Gerardo Martínez, vocero de bomberos municipales, para que nos brinde una serie de recomendaciones que todos los guatemaltecos deben seguir para evitar accidentes durante estas festividades. Muy buen día, Gerardo. ¿Qué nos podría comentar acerca de recomendaciones que se le pueden dar, en este caso, a los guatemaltecos? Muy buenos días, pues bomberos municipales. Tenemos siempre la responsabilidad, no solo de atender las emergencias que ocurran en estas fechas, sino que también hacer un llamado a la conciencia de las personas, ya que hemos tenido una alta incidencia en accidentes de tránsito, debido a que muchas personas conducen en estado de ebriedad por estas fechas. Entonces, precisamente, uno de noviembre, al momento de... van a las actividades, a los cementerios, y pues al momento de salir de allá, o los descansos que disfrutan, pues los aprovechan para este tipo de actividades, y lamentablemente muchas veces han terminado en accidentes fatales, por lo cual les hacemos un llamado para que moderen y designen siempre a un conductor que no conduzca en estado de ebriedad. Otra de las situaciones es que el frío se acerca bastante fuerte, es cuando empieza el aire y las enfermedades respiratorias, por lo cual se le hace un llamado a la atención a las personas que tengan personas de ya avanzada edad en sus hogares, así como también niños, que son los más vulnerables a contraer alguna enfermedad respiratoria, por lo cual se solicita que siempre tengan las debidas precauciones al momento de salir, para poder evitar este tipo de situaciones, y precisamente el 1 de noviembre, al momento de la aglomeración de personas en los cementerios, también se han dado los casos de que los menores se extravían, ya que por curiosidad o por algo parecido se alejan de sus familiares, por lo cual se les solicita también siempre tenerlos identificados y nunca perderlos de vista. Muchísimas gracias Gerardo y amigo televidente, usted lo pudo escuchar en sus hogares, y pues de esta forma se le hace llamado para que usted siga las recomendaciones de los cuerpos de socorro. Con esta información yo regreso con ustedes al estudio.